¿Cómo se le llama que un pez ahora se haya convertido en un humano? ¿El pez en humano? No ha habido ninguna evolución, somos peces. ¿Sabéis lo que es? ¡Un pez! Sí, es un hermoso pez. No ha habido ninguna evolución, somos peces. ¿Dónde viven los peces? No ha habido ninguna evolución, somos peces. Ese pez tiene brazos. Los peces no tienen brazos, ¿o sí? Tú no eres un pez, eres Pocoyo. No ha habido ninguna evolución, somos peces. Sois la descendencia subnormal de cinco monos que dieron por el culo a una ardilla pez. O sea que seguimos siendo peces, ¿no? Sí, por cómo funciona la taxonomía. Vale, vale, pues vale, si tú te consideras un pez, pues me parece muy bien, oye, cada uno. Yo en eso no tengo ningún problema, cada uno se autopercibe como quiere. Sois la descendencia subnormal de cinco monos que dieron por el culo a una ardilla pez.